¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está más seguro por ahí? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? El cerro parece que está chiquito. Desde abajo parece que está chiquito el cerro. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿A poco? ¿Qué pasó Juan? ¿La calle? ¿Estás como cae? Ya adelante estamos, ¿no? Entonces hay que subir por acá. Ajá, hay que subir ahí derecho o arriba. Entonces esta calle nada más puede llegar. ¿Se sigue? Pero hay que dar más vueltas.